bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de kidrop y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada aquí las tenemos son iguanas si no me equivoco vamos a ver si tenemos suerte abriéndolas por cierto chicos y chicas sólo tuve que esperar unas horas para sacar el talón doppler del vídeo pasado aquí lo tenéis en pantalla me encanta no tiene partes con gris con muesca se ve perfecto por lo tanto fue una muy muy buena compra y vamos al lío chicos y chicas vamos a abrir cajas pero antes como siempre os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y a los cuatro sorteos que hay para depositante chicos y chicas son una brutalidad sorteos de para depositantes de 8 15 20 40 dólares son todos espectaculares echarles un vistazo porque merecen muchísimo la pena como por ejemplo este que son de skins amarillas aquí os pondrá la cantidad que tenéis que depositar y como siempre código black obligatorio para entrar en el sorteo que además te da un 10% extra en vuestro depósito y formas de pago skins tarjeta cripto paypal g2a tenéis un montonazo de ellas vamos al lío chicos y chicas vamos a probar suertes acerca cs2 y vamos a ver si estas cajas merecen la pena vamos a empezar con la de 5 dólares 50 veo que hay gente muy afortunada que ha sacado avp sacas vale no tiene mala pinta por los drops que les ha tocado a la peña vamos a ver si nosotros tenemos la misma suerte empezamos creo que no demasiado bien de hecho no hemos ganado dinero en ninguna de las cajas hay que fijarse una por una a ver si nos llevamos una alegría oye una esta creo que tiene buena pinta pero de nuevo aquí hemos ganado en la pero venta vale si no me equivoco estamos poniendo 27 dólares y medio cada vez que le damos al clic creo que hemos vuelto a perder vale bueno menos en esta le voy a dar una última una cuarta pero no me está gustando la caja lux y tengo que reconocerlo chicos y chicas yo esta caja no la abriría la verdad es que no nos ha ido nada nada bien vamos a probar ahora iguana vamos a ver qué tal en esta caja solo veo gondelcoe a ver estaría bien que los tocara algo de esto no pero parece ser que este arma sale bastante en fiel testes son 50 dólares cada vez que le damos al clic empezamos con 21 dólares y sólo una ump que se acerca al valor de la caja pues me cago en las putas iguanas estas se nos están desplumando la verdad de nuevo a desastre bueno no está pero 150 ganamos un poquito pero es un dólar necesito algo que merezca la pena por favor a un bueno está a lo mejor 9 pavos 10 con 95 pero como veis no son skins que nos hagan ganar de verdad dinero última oportunidad nos toca la gondelcoe el que es la que parece ser que toca bastante desde mi punto de vista mejor que la anterior porque nos ha tocado probarle una caja y si tenéis la suerte de que os toque la m4 1s pues perfecto vamos ahora la de verdad a la que importa 28 dólares de caja 140 en total vemos una carlos felt emucao príncipe veo cosas que me gustan la verdad bastante más interesante esta caja caja drags vamos a vp hiper bestia reventada hemos perdido dinero en absolutamente todas las cajas segundo oportunidad espero que te portes bien por favor bueno bueno esto tiene que valer no 64 dólares la verdad que me esperaba mejor estado world world me ha tocado mamá vamos a la tercera os recuerdo que lo hago cuatro veces en cada una orden coil de nuevo depende del estado puede ser interesante 87 dólares no está nada mal para sólo ser una una caja y vamos a la cuarta y a la última una estampada a ver pues como la anterior chicos y chicas abrir una si tenéis la suerte de costoca lo que me ha pasado a mí o alguna de estas de puta madre pero yo no la abrirías a montones como lo estoy haciendo yo vale podemos meternos en batallas de caja si os parece bien chicos y chicas a ver si hay alguna interesante tenemos 630 dólares que no están nada mal y yo creo que le podemos dar vamos al lío esta es una batalla que parece ser muy interesante a dos personas y la voy a poner es que hoy estoy viendo que pierdo voy a poner modo underdog venga va el modo underdog os recuerdo quien saque el menor valor de los dos se lleva las skins del rival vamos al lío venga va caja nueva caja drags vamos a ver lo que da de momento pues básicamente lo mismo las cajas importantes son las del final a no ser que aquí me cago en la puta ahora me suelta algo de verdad de verdad tío no te puto creo que ahora tenga la me cago en no cuando las estoy abriendo yo no en la batalla pues estamos muy alejados estamos muy muy alejados prácticamente a 200 pavos el tío tiene que sacar un cuchillo o hincharse de alguna otra manera la temukao supongo que será más cara pues no no más cara qué disastro eh creo que la suya más 27 40 qué le estoy ganando queda no nos pagamos nervosos os veo muy nervosos chicos emperatriz hombre es una 47 paveles venga sube sube venga va 170 dólares de diferencia temuka de nuevo pero está bastante jodida bueno la hacer es a creo que ni aunque saque algún knife ese que saca todo el mundo nos libramos eh creo que bueno ahora a lo mejor sí porque son 140 dólares de diferencia pero es una caja de mucho riesgo tiene que sacar algo más tiene que sacar algo más son 10 dólares eh tiene que es muy chungo tío es muy chungo que saca algo en esta caja por favor por favor algo lo que sea lo que sea no quiero perder por 20 dólares de diferencia sería muy doloroso por favor dos cajas es muy complicado tío de verdad y saco un cuchillo no está mal dolido chicos está mal dolido paaaack joder chavales ah nos quedan 200 dólares hoy me parece que va a ser día de llorar eh tiene toda la absoluta pinta ay al menos tenéis los sorteos chicos qué sé yo vamos a meter un por 5 que sería más o menos con lo que hemos entrado eh cuchillos interesantes este fue el que saqué en el último vídeo ha habido dos vídeos en los que los hemos hinchado esto acaba perder en alguno ah pues voy a darle al estileto 17 me parece un número bastante bonito es que es que esto lo voy a perder vamos era la derecha no lo hubiera perdido igual lo hubiera perdido igual lo hubiera perdido igual o sea dentro de lo malo no ha sido decisión mía la cagada en fin chavales a veces se gana a veces se pierde hoy ha sido un día de desastre absoluto volveremos mañana más fuerte os recuerdo que también hay un vídeo esta tarde muchísimas gracias por el apoyo darle a los sorteos que merecen muchísimo la pena y os recuerdo como siempre que luego hay otro vídeo nos vemos chao chao chau